En serio me dicen la foto... ...como me digo, ¿eh? Hieri. ¡Gracias! 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 ¡Alián! ¡Está el tiempo que está bien grabado! ¡Está grabando el frente! ¡Primera alta! ¡Que se vaya al frente! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien grabando! ¡Con eso yo soy feliz! ¡Voy a hacer el cambio y ajo de él! ¡Voy a hacer el cambio y ajo de él! ¡Wow! Increíble estamos acá con el Tres a Basterio, Charlie, Zeta, Marley y Ero! ¡Está bien grabando un vocalista! ¡Sí! ¡Está bien grabando mi vida! ¡Ahí pueden ver! ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? No, no era rueda acá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No podemos hacerlo! ¡Dale! ¡Hay que seguir adelante! ¡Siempre que la gente mantenga vivo! ¡Dale! 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 Gracias. 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 Gracias.